Con gran satisfacción se encuentran las autoridades de la CAA costarricense, Seguro Social, pues en este 2015 se logró vacunar a prácticamente a toda la población infantil de Pérez Celedón. Sigifreo León, director de enfermería de la institución, dijo que esto garantiza que no de sus niños están más protegidos. Detalló que de cada 100 niños se vacunan 95, por lo que el porcentaje que queda pendiente es muy bajo, por lo que los esfuerzos se mantienen para abarcar la totalidad de la población. Ha sido exitoso porque tenemos el 95% más o menos de todos los niños nacidos los tenemos vacunados. Nosotros llevamos un control de los niños que nacen en el hospital Escalante Pradilla y luego a todos esos niños les hacemos un seguimiento en la casa y nos aseguramos que cada uno de ellos tenga la vacuna que les corresponde. Bueno, estamos hablando digamos que de cada 100 niños tal vez se nos quedan unos 5 por ahí o menos, por alguna razón digamos que se trasladan para otras áreas de salud o que salen del área de salud por alguna razón, pero la gran mayoría se vacunan. Las vacunas que aplican a los menores es para protegerlos de diferentes enfermedades. La prueba de ellos es que ya las enfermedades como el polio, el sarampión y otro tipo de enfermedades pues prácticamente que no las volvemos a ver, ¿verdad? Entonces eso demuestra que los programas de vacunación son efectivos. Las vacunas que tienen son para toda la población. Bueno, en el caso de los niños tenemos vacunas desde que están recién nacidos hasta digamos hasta los 4, 6, 10 años, luego hay vacunas para adultos y están las vacunas también para los adultos mayores, o sea que tenemos vacunas para las distintas edades de la persona. Los inyectables se brindaron tanto en los cebajes como también en el vacunatorio ubicado en San Isidro del General.